¿Qué es la filosofía de la salud integral? Este curso lo he querido llamar Filosofía de la Salud Integral porque el objetivo fundamental es hacer una reflexión en profundidad, o sea, una reflexión que podríamos llamar esotérica, entendiendo ese término en su sentido literal, lo que tiene que ver con el mundo de las causas que dan lugar al mundo de los efectos. Entonces el curso versa sobre las causas últimas de la enfermedad teniendo en cuenta el ser humano en su concepción integral. Por eso se dice Filosofía de la Salud Integral. ¿Qué es la filosofía de la salud integral? Que son las 10 leyes de la salud y las 6 reglas de la sanación esotérica. Es un documento que aparece en uno de los libros escritos por Alice Bailey bajo la impresión espiritual de un maestro de la jerarquía espiritual de nuestro planeta conocido popularmente como el maestro tibetano. Son 10 leyes de la salud que establecen las condiciones a priori en las que se mueve cualquiera que quiera practicar el sagrado arte y la sagrada ciencia de las emociones humanas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer durante el curso es explicar, comentar, investigar una por una las 10 leyes de la salud que forman un todo relacionado y permiten además profundizar en los grandes misterios del ser humano y de la existencia humana. ¿Qué somos? ¿Qué significa llevar una vida humana? ¿Cuál es el objetivo de nuestra evolución? ¿Cuál es el objetivo de nuestra evolución? Pues va dirigido en principio a cualquier persona que tenga la inquietud y la curiosidad positiva de practicar el autoconocimiento, eso que estaba grabado en el templo dedicado al dios Apolo en Delphos de hombre, conócete a ti mismo, que es la asignatura más importante que todos los seres humanos tenemos es saber quiénes somos, quién soy yo, en qué consiste mi vida. El curso va orientado a cualquiera que tenga esa inquietud y los primeros días los invertiremos en aclarar las palabras, el significado de palabras que vamos a ir utilizando a lo largo del curso, palabras como alma, conciencia, cuerpo, mente, espíritu, son términos que a veces significan cosas diferentes para distintas personas, con lo cual se generan malentendidos, equívocos y polémicas un poco estériles, entonces lo primero que haremos será establecer claramente determinadas convenciones terminológicas, alma, vamos a utilizar esa palabra en este sentido, conciencia en este otro, el cuerpo humano para nosotros va a ser esto, y así sucesivamente. Sí, leyes y reglas son cosas distintas, aunque muy íntimamente relacionadas. Las leyes son siempre condiciones a priori, hechos fundamentales de eso que llamamos la realidad. Son modos de actuar, modos de producirse la vida en nuestro mundo, esas son las leyes. Y las reglas son el resultado de toda la experiencia acumulada por parte de aquellos que desde el principio prácticamente de la evolución humana se dedicaron al sagrado arte y la sagrada ciencia de la sanación espiritual. Por lo tanto, las leyes son condiciones a priori y las reglas son condiciones a posteriori, formas de actuar que resulta de la experiencia acumulada. Esa es la diferencia. El título del curso es Filosofía de la salud integral. Por lo tanto, el enfoque es de una reflexión en profundidad, un ejercicio de pensamiento creativo acerca del contexto de la salud y la enfermedad. Por lo tanto, y esto me interesa mucho que quede bien claro, el objetivo no es formar sanadores que practiquen la sanación espiritual o esotónica, en absoluto. Y en el curso vamos a hacer nada que se parezca a prácticas o simulacros de prácticas de sanación espiritual. El objetivo es reflexionar en profundidad sobre las causas últimas de nuestras enfermedades y los distintos niveles del ser humano donde se originan esas condiciones que luego pueden manifestarse como una enfermedad orgánica del cuerpo. Bueno, fundamentalmente, el beneficio se basa en un mayor autoconocimiento, en qué consiste llevar una vida humana, qué significa ser un ser humano, nuestra naturaleza integral. Porque hay una declaración que se puede hacer universalmente, por lo tanto, que es válida de manera universal para cualquier persona independientemente del lugar, de la época en que haya nacido, que es lo siguiente. Yo estoy vivo, soy consciente y tengo un cuerpo. Esto es algo que lo puede afirmar cualquier ser humano independientemente de que sea creyente o no creyente, y si es creyente, si es creyente de una fe o de otra. Estoy vivo, esa es la realidad básica, pero no es menos básica esa otra realidad. Soy consciente y tengo un cuerpo. Entonces, el mayor beneficio por utilizar esta palabra es tener una idea clara, dinámica, activa, creativa, de qué manera estos tres rasgos universales de la condición humana, la vida, la conciencia y el cuerpo se relacionan entre sí. ¡Gracias!